Hola, pues hoy viernes de cuento les voy a contar el cuarto libro que me faltaba de Eric Carle, Don Caballito de Mar. Y vamos a ver, fíjense que nos platica qué pasa con algunos tipos de peces porque los otros sólo los dejan y abandonan los huevos, que sí cuidan los huevos hasta que nacen los pececitos. Y veamos, aprendamos un poco a través de este maravilloso cuento de Eric Carle. Don y Doña Caballito de Mar flotaban tranquilamente por el mar. Doña Caballito de Mar empezó a agitarse y retorcerse de un lado a otro. Es hora de que ponga los huevos, dijo. ¿Puedo ayudar? preguntó Don Caballito de Mar. Oh sí, gracias, dijo Doña Caballito de Mar. Mientras ponía los huevos en una bolsita de Don Caballito de Mar que tenía en su panza. Cuidaré bien de nuestros huevos, dijo Don Caballito de Mar. Lo prometo. Y miren. Mientras Don Caballito de Mar flotaba tranquilamente por el mar, pasó junto a... ¿Qué habrá aquí? Un grupo de peces trompeta escondido entre las cañas. Veamos a ver si es cierto. Mmm, aquí están. Al poco tiempo, Don Caballito de Mar se encontró con otro pez. ¿Cómo estás, Don Espinoso? preguntó Don Caballito de Mar. Maravillosamente, contestó Don Espinoso. Acabó de construir un nido y enseguida Doña Espinosa ha puesto sus huevos dentro. Los estoy cuidando muy bien hasta que nazcan. Bueno, sigue así, dijo Don Caballito de Mar y se fue nadando. Mientras Don Caballito de Mar flotaba tranquilamente por el mar, pasó junto a... ¿Qué habrá aquí? Un pez león escondido tras una barra de coral. Y aquí está. ¿Qué tal, eh? Al poco tiempo, Don Caballito de Mar se encontró con otro pez. ¿Cómo estás, Don Tilapia? preguntó Don Caballito de Mar. Don Tilapia no podía responder. Su boca estaba llena de huevos. Lo sé, lo sé, dijo Don Caballito de Mar. Doña Tilapia ha puesto huevos. Los estás cuidando muy bien hasta que nazcan. Miren. Don Tilapia asintió con la cabeza. Debes estar muy feliz, dijo Don Caballito de Mar y se fue nadando. Mientras Don Caballito de Mar flotaba tranquilamente por el mar, pasó junto a... ¿Qué habrá aquí? Un par de peces, hoja, escondidos entre las algas. Al poco tiempo, Don Caballito de Mar se encontró con otro pez. ¿Cómo estás, Don Curtis? preguntó Don Caballito de Mar. Perfectamente, respondió Don Curtis. Doña Curtis ha puesto huevos y yo los he colocado en mi cabeza. Los estoy cuidando muy bien hasta que nazcan. Estás haciendo un buen trabajo, dijo Don Caballito de Mar y se fue nadando. Mientras Don Caballito de Mar flotaba tranquilamente por el mar, pasó junto a... ¿Qué hay aquí? Un pez, piedra, escondido detrás de una roca. Al poco tiempo, Don Caballito de Mar se encontró con otro pez. ¿Cómo estás, Don Pez Aguja? preguntó Don Caballito de Mar. No podía estar mejor, contestó Don Pez Aguja. Doña Pez Aguja ha puesto huevos en mi panza. Los estoy cuidando muy bien hasta que nazcan. Deberías sentirte orgulloso de ti mismo, dijo Don Caballito de Mar y se fue nadando. Al poco tiempo, Don Caballito de Mar se encontró con otro pez. ¿Cómo estás, Don Siluro? preguntó. Genial, respondió Don Siluro. Doña Silura ha puesto huevos y ya han nacido. Estoy cuidando a los pequeños. Miren, un montonal, ¿verdad? Estás haciendo un buen trabajo, dijo Don Caballito de Mar. Y se fue nadando. Había llegado el momento de que nacieran las crías de Caballito de Mar. Don Caballito de Mar se agitó y se retorció de un lado para otro. Las crías salieron de su bolsita y se fueron nadando. Una de las crías se dio la vuelta e intentó volver a la bolsita. Oh, no, dijo Don Caballito de Mar. Te quiero, pero estás ya listo para nadar tú solo. Y así, Eric Carle nos llevó por algunas peces y cómo cuidan a sus pecesillos. Si te gustó, dale like y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!